Revista Alternativa, edición Junio, Lucho Díaz, el delantero indomable, el jugador más destacado de la selección, los favoritos a la Copa América, el dron de los 9 mil millones, elecciones académicas o políticas, columnas de Jaime Arruda, Fernando Cepeda y Remberto Burgos, entrevistas, arte y cultura, cine, salud, deportes, suscríbete, Revista Alternativa. Gracias.